Música Tú me preguntas si te amo, más de cien veces lo he escuchado No sé qué clase de respuesta buscas, yo te quiero, te amo y me gustas Esto que siento es sagrado y nunca, nunca he de negarlo Esa pregunta me lastima, esa duda a este amor lo contamina Negar que te amo, sería dejar de existir Negar que te amo, sería dejar de vivir Negar que te amo, sería acabar con mi suerte Negar que te amo, sería firmar mi sentencia de muerte Te amo, te amo, te amo Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro que te amo Negar que te amo, sería dejar de vivir Negar que te amo, sería dejar de vivir Negar que te amo, sería acabar con mi suerte Negar que te amo, sería firmar mi sentencia de muerte Negar que te amo, sería dejar de vivir Negar que te amo, sería dejar de vivir Entiende, no voy a negarlo Espero que te quede claro que te amo Tiempo